Miren esa cosita que viene ahí Allá que vamos Allá que vamos Y tenemos el equipo de rescate preparado por si acaso Señores, vamos a ver Vamos a dar una montadita ahí ahora A ver, brinca Resulta que ahora El próximo candidato Lo estamos preparando Lo estamos puliendo Esa es la palabra Para que asuma ese reto De llenar ese sombrero De torneo cervecero ganado Todos esos son primeros lugares Que se sepan No diré eso ahorita Todos son primeros lugares Le hiciste algo bien de cerca Sí, sí, vamos a hacerle otro Miren, primeros lugares en torneo de cerveza ganado En diferentes partes del mundo ¿Del mundo? Ah, internacional 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 Entonces, como ya el tipo está bajo perfil Porque no hay torneo que los reten de verdad Entonces está preparando Su sucesor, su sucesor El papá de los humildes El papá de los humildes No, no, no Yo estaba aquí En esta parte Está como un perico viciado Así reciba la gente No, no. No, no No, no No, no No, no 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 Men No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Miedo! No tiene miedo, igual que Giovanni Hermano, entonces esta experiencia, se va a perder Giovanni y ahí lo vemos allá abajo en el partero Bueno, Giovanni tiene unas condiciones únicas él es un tipo muy aguerrido, sumamente valiente y prefirió cedernos esta oportunidad a nosotros que somos gente temerosa Se dio la oportunidad Entonces él prefirió quedarse allá abajo en el partero Sí, porque él es muy valiente Ok, vamos a ver Vamos a hacerlo por Yo veo ya un humano Que lleva a su piel de la que lleva a su piel Aún se va a brasa Entonces ya es un tránsito Se lo vean bien Esta va a traer la iglesia La iglesia es un tránsito Se va a acampar del partero de mayo Se va a acampar del partero de mayo ¿Tú vas para acá? Lo voy a acampar del partero ¿Verdad? Aquí se se ve un tránsito ¿Verdad? Realmente hay este que... Yo al principio pensaba Pero lo que se mueve con el vagón Si no es el cable Sí, se mueve el vagón encima del cable ¿Encima? O sea, el cable que va virando traiendo el vagón Bueno, ese es el que había quedado Ese es el que pasa Pasa Con la polea motriz, sube Pasa por aquí pisada ¿Qué? Esperen que soporta el peso Esa es la carretera Eso le dice la carretera Es la carretera del carretera Ahí podemos cerrar, a ver cómo se va moviendo Se mueve por el peso de la cabina Ok, según el peso de la cabina El sube La cabina viene llegando y baja Es como el contraste de los ascensores Ok Vamos a ver las pesas Vamos a ver las pesas Como la cabina está llegando a la montaña y acá abajo ella baja Entonces ella sale y van subiendo Vamos a hacer una toma aquí Esto es Esa es la polea guía Esa es la polea guía Ok Este es un receptor y la loma hay un transmisor Pero hay que bajar todas las señales de la cabina Todas las protecciones de la cabina Entonces llega aquí A los controles O sea, todas las informaciones llegan por medio de eso A los controles Perfecto Esta es Esta es... La patilla de los controles Ah, pero aquí tenemos un control de cámara Aquí podemos verlo todo Es el trayecto de la cabina Es el trayecto de la cabina Ok, aquí podemos observar el trayecto de la cabina Claro que sí Y que ¿Cuántos días a la semana? Los 7 días a la semana funcionan? Todos los días ¿En qué horario? De 8 de la mañana a 5 de la tarde A 5 de la tarde Perfecto No podemos observar Esto es... Totalmente seguro Mucho... Modernismo Así que muchas gracias hermano ¿Su nombre? Fernando Durán Fernando Durán El encargado de máquina Podría decirse El encargado de los controles Gracias hermano A la orden siempre ¿A quién es el que hay que tirar? Eh... 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 ¿A quién es el que hay que tirar? Eh... 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 ¿A quién es el que hay que tirar? Eh... ¿Va a salir más adelante? O sea... Agájate ahí Agájate ahí Bueno, vamos a beber agua de día ahora José José, José es digamos el candidato piloto se controla por donde vimos el cuarto de máquinas como le dice el operador José, ¿cuántas personas o pesos se soporta cada balón el peso es 2.900 kilos la cabina puede soportar 20 personas pero nada más subimos 18 18 pesos ¿y qué tiempo hace el trayecto desde aquí hasta el subir aquí? dependiendo de la velocidad que lleve 7.40 7.4 metros por segundo él se coge 7 minutos para llegar ¿y para la bajada? igual, porque las dos cabinas están sincronizadas y se ponen juntos cuando uno sale de abajo tenemos que salir juntos ok, o sea que no sale un vagón no sale uno delante porque eso será por el control del peso la pesa que vimos el mismo cable no mueve a los dos ok, perfecto sí, porque la gente piensa que es la cabina no es la cabina mientras se mueve lo que se mueve es el cable es que va jalando la cabina entonces al ser un solo cable que gira me imagino están los dos vagones conectados por el mismo cable entonces se mueve a los dos vagones ¿quién hizo esto? perfecto gracias madre gracias 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 yo hasta llueve ya solo solo gracias gracias ya cuando sea justo estemos allá arriba tenemos 775 metros sobre el nivel del park estamos en el lugar estamos en el lugar muy bien que pasa no me sabe mi nombre No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. 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 dándole promoción, como ustedes ven ando con un grupo, un fan clip de Alemania, estamos trabajando en coordinación con el ministerio para nosotros promocionar el teleférico de la provincia de Puerto Plata a nivel mundial todas estas personas que ustedes ven aquí son tu operadores, dueños de páginas, dueños de medios de comunicación, hoteleros que andan visitando nuestras instalaciones ¿No de la reapertura es por lo de la pandemia? No, el teleférico dio un tiempo que se estaba actualizando en nuestro sistema y que estamos por un proceso de certificación, ya el teleférico cuenta con una certificación internacional que lo acredita y lo valida, que cumplimos con todas las normas de seguridad internacionales Ya mire la neblina como se ve aquí señor Una neblina increíble Wow Son las 12.30 del mediodía y ya mire la neblina como se ve aquí encima No sé si en cámara se puede observar ya como se ve la neblina las 12.30 del mediodía Y aquí ya hay una neblina tremenda Prácticamente ya la antena ni se ve el Cristo se ve apenas se ve el Cristo Miren señor 12.35 del mediodía Y ya la neblina aquí está Casi completamente tapando cubriendo todo aquí arriba Aquí tenemos proveño Espérame una palabra ¿Cómo se han sentido? ¿Tenían tanto tiempo que no venían o son visitadores así aquí a lo que es el teleférico? Yo es la primera vez que vengo Ya unos cuatro años Y la diferencia como ha visto esto es muy cuidado ¿Verdad? Está bien cuidado y como se dice es un poquito diferente no está igual que algo Eso es verdad Y la experiencia usted que nunca había venido aquí No, la experiencia es muy bonita muy bien me encantó me encantó el pajetaje todo me encantó muy bonito Y el viaje en la cabrilla No te asustaste No me lo acuerde No Y ahora Mirenme aquí Y ahora que tiene que bajar Y ahora que tiene que bajar No me lo acuerde Ahora tiene que bajar por lo mismo subiste Bueno Gracias hermano Estamos en la Reserva Científica Isabel de Torre En un paisaje bien bonito En una panorámica de la ciudad de Puerto Plata Bellísima Entre niebla A las 12.35 Sí, ya tomé algo La niebla está aquí A Connie Acarició con sus manos Aquí tenemos a Connie que nos ha atendido pero súper bien Siempre a la hora El día de hoy Me encantaba de que ustedes vengan a visitarnos Para nosotros es un gran placer La verdad que todo el que venga a Puerto Plata pase por aquí arriba porque esto es una de las maravillas que tenemos aquí en Puerto Plata La verdad que sí ¿Qué tiempo tiene ella aquí? Trabajando en lo que es este lugar lleva seis años y abierto Sí, ¿sabes? Trabajando un servicio pues de la forma típica y tradicional Con nuestro producto con nuestra cervecita presidente O sea, tiene un acento Usted no es dominicana Con parona Como buena española Aplatanada Española Aplatanada Así mismo Sí Y aquí se elabora ¿Qué día? ¿Todos los días de la semana? Todos los días de la semana Todos los días de la semana O sea, que aquí vienen personas turistas de lunes a viernes Perdón, a domingo Muchos turistas Y uno de los más importantes que son nuestras propias personas La gente Toda la gente del país viene para acá De Mocas O sea, hay muchas personas que vienen que hacen mucho turismo interno Mucho turismo interno Que también es tan importante como la gente que viene de fuera Sí, ya dimos un tour Y de verdad que esto está bellísimo Yo tenía muchos años no venía por el cambio con relación a qué sé yo siete, ocho años atrás Esto está bellísimo Mucha limpieza Mucha limpieza disfrutarlo Muchas gracias De nada Tienes 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 Tienes